La Rumbita La Rumba Caliente Que Se Volverso Óyeme Cachita Tengo una rumbita Ya que tú la bailes Como bailo yo Muchacha bonita Y linda Cachita La Rumba Caliente Que Se Volverso Mira que se rompen Ya de gusto las parás Ya y el de los timbales Ya se quiere agarrotar Te divierte aquí el francés Y también el alemán Y también el lancés Y acá el musulmán Y si bailas con mi rué Te me mete el alboroto Para que se vuelva loco Mata japonés Cachita es alboroto Y ahora baila en chan Chachan Cachita es alboroto Y ahora baila en chan Chachan Cachita es alboroto Y ahora baila en chan Chachan Cachita es alboroto Y ahora baila en chan Chachan Chachan Cachita es alboroto Y ahora baila en chan Chachan Cachita es alboroto Y ahora baila en chan Chachan Cachita es alboroto Y ahora baila en chan Chachan Esta negrona Sí, caballero Pero mira Sí, que en esa Cachita es alboroto Y ahora baila en chan Chachan Cachita es alboroto Y ahora baila en chan Chachan Cachita es alboroto Y ahora baila en chan Chachan La chica está rolando da, y ahora yo baila ya 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 La chica está rolando da, y ahora yo baila ya 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 ¡Suscríbete al canal! Música 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 Música